hola amigos amigos de youtube aquí vuestro amigo rudy el cunclaro y detrás de las cámaras rey para este vuestro canal de loco da que chip y estamos donde fue no hemos venido a dar una vuelta por aquí para ver las casas de bormujo un pueblecito de sevilla no si no como que si no no porque hemos venido al cuarto salón del cómic que se celebra hoy día 29 y el día 30 en bormujo es la entrada sí y lo mejor mando que no hay que pagar sin mando aquí sin mando aquí y aquí tenemos los horarios de 10 y media a 9 y después el 30 del 6 de 10 y media a 8 mi hermana es la rey la super heroína yo soy torri esperando el martillo vamos a entrar vamos a ver como es y espero que os guste este vídeo que es para todos ustedes y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí tenemos todo lo que son las manualidades. Gracias por ver el video. Gracias. Ya hemos hecho toda la parte de los artesanos. Ahora vamos a caravar la parte que nos queda de las tiendas. Música 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 Música